Ya casi ocho años de casados y recuerdo cuando fuimos a ese encuentro de novios como si fuera ayer, y aunque servidores desde muy pequeños, no cabe duda de que la madurez espiritual no persevera hasta que uno se convence de que sin ella no es posible alcanzar la verdadera felicidad. Fue precisamente en ese encuentro, en donde reflexionamos seriamente sobre muchos aspectos de nuestro futuro, pues se trataba de dialogar sobre temas difíciles e incómodos. Se trataba de indagar en nuestro corazón si en verdad el matrimonio era la vocación a la que Dios nos estaba llamando. Qué importante es tener ese tiempo para reflexionar sobre lo que Dios quiere de cada uno en esta vida. Tener el hábito de preguntarle en la oración lo que ha pensado para nosotros, e incluso si ha pensado en alguien para nosotros. Y es aquí en donde podemos cometer grandes errores. Creer que el matrimonio es la vocación de descarte, ese destino que todos deberían de alcanzar para no sentirse solos en la vida, o como resultado de no haber sentido el llamado al sacerdocio o a la vida consagrada. Sin importar el tipo de vocación, todas ellas tienen una misma relevancia a los ojos de Dios. Se trata de descubrir y decir que sí a la vocación con la que Dios nos pide santificarnos. Así que ninguna vocación es más importante que otra, pues todas están relacionadas, se fortalecen y apoyan. El matrimonio, así como el sacerdocio, tiene poder especial ante Dios, y tan así que es un sacramento de nuestra iglesia. Los esposos están llamados a la fecundidad, a construir una familia, en donde ésta pueda llegar a ser un semillero de múltiples vocaciones. Sin embargo, casarse no es una obligación, a pesar de la presión de nuestras tías o abuelas para presentar a los posibles candidatos. Sentir el llamado al matrimonio no se trata de casarse con la primera persona que se atraviese. Aunque aceptar nuestro llamado al matrimonio ya es un gran logro, ¿cómo hacer ahora para descubrir a la persona correcta? Porque no solo se trata de encontrarla, se trata más bien de tener la idea correcta de lo que significa el matrimonio. Muchas veces creemos que existe la media naranja, esa persona ideal y perfecta que Dios ha creado para nosotros. Se nos olvida que nuestra fragilidad humana nos impide alcanzar cualquier grado de perfección, así que no podemos andar por la vida teniendo expectativas enormes de alguna persona. Sería igualmente equivocado caer en el extremo opuesto, y conformarnos con alguien bajando nuestras expectativas sobre lo que queremos para nosotros. Es decir, debe existir un equilibrio en esas características mínimas donde congenien gustos y aspectos de vida más generales entre ambas partes. Después de cumplir con todos estos requisitos básicos, cualquier otra diferencia o problema solo requiere algunos finos ajustes que dependerán de nuestra madurez cristiana. Sin duda, Dios es tan perfecto y bondadoso que nos regaló el sacramento del matrimonio como medio de santificación para llegar a Él. Por eso, el matrimonio cristiano es un excelente terreno para pelear una batalla espiritual que solo se gana si se vive como Jesús. Ser alguien que se entrega día con día sin buscar nada a cambio. Ser alguien cuya prioridad es llevar hacia Dios a su pareja e hijos. Ser alguien con temor de Dios. En pocas palabras, ser alguien que esté dispuesto a tomar la decisión de amar. Para saber si estamos listos para el matrimonio, podríamos cuestionarnos sobre aquellas palabras que nos menciona San Pablo sobre el amor. ¿Estamos dispuestos a ser pacientes, serviciales, comprensivos, decorosos y honestos? ¿Estamos dispuestos a evitar los celos, la envidia y la vanidad? ¿Estamos dispuestos a no buscar nuestro propio interés? ¿A no ser irritables y olvidar lo malo? ¿Estamos dispuestos a perdonarlo todo, creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo? Si es así, entonces estamos listos para esta aventura. Parece difícil, ¿verdad? Tan solo imagina. Dios es más grande que esto. Así que, ¿qué esperas? Ve a casa.